Amigos de Premios Tu Música Urbana, seguimos hablando con los artistas y en la casa. Oswald, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, bendecido y agradecido por este momento. Bien las redes sociales que llegaste hace un poquito a la isla. Sí, sí, ayer, ayer llegamos a las 12 de la medianoche y ya estamos aquí trabajando. ¿Y qué te parecen estas nominaciones que tienes? Súper, agradecido con el público primero que nada por ese apoyo y con Dios que es el que da las bendiciones siempre. Estamos súper contentos por eso. ¿Cómo tú defines el éxito en tu carrera? Yo te digo sacrificado. Yo te diría que la gente solamente ve el trabajo que uno le da, pero detrás de eso pasan muchas cosas. Y pues yo pienso que parte del éxito ha sido porque hemos vencido todos esos obstáculos que trae la vida y el camino, son agradecidos. En esta carrera que llevas, que has tenido sus altas y sus bajas, pero has tenido muchos éxitos, ¿cuál es el consejo que alguien en la industria te ha dado, que te llevas en el corazón y que lo aplicas diariamente? Que mantenga los pies sobre la tierra, siempre. Ese es el mejor consejo que alguien me pueda ver dado y que yo puedo darle a cualquier persona que quiera entrar a lo que sea. Mantener los pies sobre la tierra, eso te lleva lejos. ¿Y qué es lo próximo en la carrera? Seguir rompiendo, seguir dándole música al público, colaboraciones súper grandes, ponerlas por ahí que voy a sacar música pronto. Y nada, mucho esfuerzo y sacrificio. ¿Hay muchos hits para este año? Claro que sí, ellos saben que sí que tenemos que darle. ¿Y esas colaboraciones? ¿Son artistas de aquí o son del extranjero? ¿Que nos puedes adelantar algo? Pues yo siempre he marcado en mi carrera que yo soy un artista que viene con sorpresa siempre, aparte de que he marcado que mis colaboraciones no siempre son de aquí. Yo suelo compartir mucho con el público exterior, me gusta ser mucho juntas, que traigan cosas nuevas, otra cultura, mezclar sonidos, ideas. So, esperen muchas colaboraciones de aquí y de allá también. Para este próximo año, bueno, súper agradecido, ¿verdad? Que estés con nosotros. ¿Y qué te parece este tipo de plataforma para el género urbano que un momento dado fue tan marginado y ahora existen premios como este, ¿verdad? Que galardonan todo el trabajo y el sacrificio. ¿Qué te digo? Siempre es bonito, siempre es bonito ver que el género se sigue expandiendo. Esto vino de muchos sacrificios, como yo dije, ahora estamos sacrificándonos nosotros muchas cosas, pero hubieron pasado Yankee, Wisin y Yandel, todos esos fenómenos que ellos son los que realmente te pudieran decir qué se siente ver que ahora hay unas plataformas como estas que estén apoyando. Pero yo súper agradecido con todo porque yo siento que las redes son todo, las plataformas es lo que te hace dejar que te vea el mundo. Y qué haces tú en tu vida personal, ¿verdad? Que tus fanáticos no saben, un hobby que tengas por ahí, que nos puedas contar. Pues mira, yo hago, me gusta mucho el motocross, me gusta el poniar también, el spare fishing en inglés, me gusta mucho eso. Ahí tienen algo que no conocía. Bueno, gracias por estar con nosotros, último mensaje para que vean los premios. Oye, todo mi público, gracias por el apoyo, gracias por todo lo que me han dado, porque son ustedes los que logran todo. Así que sigan sintonizando y escuchen mi música de la burla, los amo a todos. Ahí está.